King Marcelino, Raúl Alonso, con el número 3, Albeón, King Santa Lucía, Diego Reyes, con el número 4, Donas Leyen Lucila, Gustavo Davin Hijo, y con el número 5, Gora Art Vicaria, Luis Escorzo. Se recuerda al público, apostador, que en esa cuarta carrera los números 2, Albeón, King Marcelino, y 3, Albeón, King Santa Lucía.